La Escuela Especial Renacer, junto con la Fundación Algarrobo Salud, somos los que vamos a organizar esta charla-conferencia con la doctora Andrea Lardone, es una médica fisiatra, es la encargada del área de certificación en discapacidad del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Una persona realmente que vale la pena asistir, estar presente en la conferencia, nos va a poder brindar información en muchos aspectos que tienen que ver con discapacidad, incluso con otros aspectos que no tienen que ver solamente con discapacidad. Específicamente, en lo que se refiere a su área, la fisiatría como una posibilidad de rehabilitación ante diferentes problemáticas del ser humano. No tenemos un límite de edad, los inconvenientes son a lo largo de toda la vida. Y bueno, la doctora Lardone viene de muy buena voluntad a ofrecernos todo lo que ella sabe al servicio de la comunidad de Villa General Belgrano. ¿Otro de los ejes que se van a tocar tiene que ver con la ley de discapacidad? Los ejes que se van a tocar son varios. En primer lugar, tiene que ver con la parte en la cual ella es parte médica. También, al ser ella encargada del área de certificación de discapacidad, facilita mucho a las personas que tienen alguna persona con discapacidad, estoy hablando de personas con discapacidad en general, sea o no persona en edad escolar, estamos hablando de personas mayores o más pequeñas, que necesitan la obtención del certificado de discapacidad. Para las personas que no sepan de qué se trata, estamos hablando de que el certificado de discapacidad es una puerta que abre muchas posibilidades, como por ejemplo, un transporte, el subsidio, una obra social. Para cualquier tipo de tramitación que se vaya a hacer en cuestión de discapacidad, hace falta ese certificado. La doctora Lardone también es una de las puertas, o es una de sus aristas, ¿no? Esto de trabajar en el área de certificación, entonces ella puede facilitar el proceso de tramitación de eso. Y también, aparte de esto, está el poder evacuar dudas, muchas dudas que pueda tener la gente, los profesionales de la escuela, los particulares, ya que esta charla es extensiva hacia toda la comunidad, llamémosle padres, amigos, gente en general, público en general. ¿Será gratuita? Sí, por supuesto, es gratuita, se va a ofrecer en el Salón del Bicentenario a las 18.30 horas, la entrada es libre, solamente las ganas de participar. Y bueno, y contarles de que esto obedece a un proyecto que tiene la Escuela Especial, que es hacer extensiva nuestra salida hacia la comunidad, no solamente hacia la familia, sino hacia la comunidad. Por eso también está esto de invitar al público en general.